Hace poco vimos en el canal esto, cómo añadir un personaje en un fondo virtual y cómo nos podemos mover libremente por el espacio 3D. Ahora lo que vamos a hacer, ya que se nos pidió en los comentarios, es explicarlo para VMIX. Ya estamos en VMIX y tenemos preparado un fondo croma y un vídeo para el fondo. Lo que tendríamos que hacer con el croma primero sería venir al engranaje, venir a Color Key, crear Color Key y a mí me gusta darle al 2, vengo a el color, pinchamos y pinchamos sobre el verde. Ya hemos eliminado nuestro croma y ahora lo que vamos a hacer es venir a Settings, venimos a Outputs NDI y activo NDI de mi primera fuente. Activo la salida NDI, le doy a OK y ahora lo que tenemos que hacer es venir a nuestro decorado virtual, a nuestro software como te presenté en el otro vídeo, venir a Speaker, le damos la fuente 1, la fuente correspondiente y vemos que ya lo tenemos aquí integrado. Ahora tenemos que activar NDI Out, vemos que nos podemos mover por el espacio y ahora tenemos que volver a VMIX, tenemos que añadir una entrada, tenemos que venir a NDI y nos encontramos la señal de nuestro plató. Le damos OK, aparecerá aquí y ya tenemos nuestra señal. Ahora nos movemos por el decorado virtual y vemos que nos podemos mover también por el espacio 3D de manera totalmente automática y de manera muy sencilla. ¡Gracias!